Soy Ignacio Mantilla Prada, matemático, profesor universitario y ex-rector de la Universidad Nacional y soy la voz, o mejor, sólo una de las voces que rechazan el nombramiento del nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. En efecto, ayer tomó posesión como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación el señor Tito Cristian. De nada valieron las numerosas voces que al unísono le pidieron al presidente Duque que reconsiderara esa designación. Eran de personas calificadas y autorizadas para hacerlo. Más aún, muchas de ellas formaron parte de la llamada misión de sabios que el propio presidente conformó al comienzo de su gobierno para que le indicaran el derrotero que debería seguirse en materias como ciencia, investigación, tecnología o educación. No estuve convencido de la necesidad de crear esa nueva misión de sabios, pues creía que tal como sucedió con la primera, encabezada por García Márquez y Rodolfo Llinás, no se atendieron sus recomendaciones. Lo que nunca alcancé a calcular fue la capacidad de este gobierno para interpretar las conclusiones de la misión haciendo exactamente lo contrario. Tal parece que cuando de ciencia e innovación se trata, el gobierno oye a los expertos, pero sólo para ir en contravía. No valieron tampoco las observaciones hechas por las academias, ni las advertencias de los investigadores, ni la petición de 12 exdirectores de conciencias sobre las manchas éticas indelebles en la hoja de vida del señor Cristian. Guardo la esperanza de que el ministro conozca dos verbos, enmendar y dimitir.